Música Tristezas me dan tus penas mujer Profundo dolor que dudes de mi No hay pena de amor que deje entrever Cuanto sufro y padezco, padezco por ti Tristezas me dan tus penas mujer Profundo dolor que dudes de mi No hay pena de amor que deje entrever Cuanto sufro y padezco, padezco por ti La vida es adversa con mi hijo No deja ensanchar mi pasión, mi pasión El beso que me diste un día, mi amor Lo guardo en mi corazón La vida es adversa con mi hijo No deja ensanchar mi pasión El beso que me diste un día, mi amor Lo guardo en mi corazón Música Tristezas me dan tus penas mujer Profundo dolor que dudes de mi No hay pena de amor que deje entrever Cuanto sufro y padezco, padezco por ti La vida es adversa con mi hijo No deja ensanchar mi pasión, mi pasión El beso que me diste un día, mi amor Lo guardo en mi corazón Lo guardo en mi corazón Lo guardo en mi corazón Gracias por ver el video